Hola amigos, amigas, mi nombre es Hugo Correa y quiero reflexionar un poco aquí en mi casa de todo este mal que nos está pasando del coronavirus y como quiero reflexionar hace unos días hice una canción, es un pasaje venezolano, yo hago música venezolana y quiero compartirlo con ustedes, este tema es un tema de reflexión y espero que a ustedes les guste y que lo puedan escuchar, que no me quiero morir se llama. Que no me quiero morir, que no me quiero morir, que no me quiero morir. Aunque no gane dinero, en mi casa voy a estar, y a todos les soy sincero, me dan ganas de cantar, que en mi casa yo estoy, y no puedo ya salir, y estoy seguro hoy, que no me quiero morir, que no me quiero morir, cantaré desde mi casa, para todo el que me escuche, y decirle lo que pasa, que esto no es ningún chiste, en mi casa yo estoy, y no puedo ya salir, y estoy seguro hoy, que no me quiero morir, que no me quiero morir, que no me quiero morir. Esto nunca nos pasó, esta es la primera vez, pero hoy ya nos tocó, y que le vamos a hacer, que en mi casa yo estoy, y no puedo ya salir, y estoy seguro hoy, que no me quiero morir, que no me quiero morir, que no me quiero morir, que no me quiero morir. He contagio de verdad, este virus tan letal, no te deja respirar, que te mata, te viene, en mi casa yo estoy, y no puedo ya salir, y estoy seguro hoy, que no me quiero morir. Que no me quiero morir, que no me quiero morir. Pues al COVID-19, le ganamos entre todos, si de casa no te mueves, lo frenamos desde vos, en mi casa yo estoy, y no puedo ya salir, y estoy seguro hoy, que no me quiero morir, que no me quiero morir, que no me quiero morir. Que no me quiero morir. Bueno amigos, espero que esta ocasión haya sido un motivo de reflexión para que nos salgamos amigos, que nos quedemos en casa. Gracias. 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 Gracias.